Música 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 Esther Música Música Salud Música Amén Me llamo Jaime Domínguez Cabello, tengo 42 años de edad. Hace 21 años participando en esta representación y los últimos 3 años con el papel de Judas Iscariote. He participado de Apóstol, de Hebreo, Romano, de Luzbel, de Simón Sirineo y ahorita con el papel de Judas Iscariote. Mira, yo soy nativo de aquí del barrio de la Asunción, tuve la fortuna de poder integrarme como asociado en esta asociación y como asociado pues tiene ciertos derechos y obligaciones. Uno de ellos es representar algún papel, en este caso pues con el papel de Judas y es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Bueno, hace 3 años que fue la elección, como lo marcan los estatutos se lleva a cabo una elección de los papeles. En este caso pues me paré cuando se nombró para elegir el papel de Judas Iscariote. Finalmente tomé la decisión de levantarme y por mayoría de votos gané la elección y 3 años lo voy a representar, este es mi último año. Pues sí, fíjate que en el 90 pues es una gran admiración por la persona que lo hacía, un gran respeto. Posteriormente después lo hizo Tito Domínguez, el que actualmente es el presidente y es mi primo. Él lo hizo 12 años, o sea, nunca pensé realizar ese papel, pero pues me llegó la oportunidad, no quiero desaprovecharla. Y pues sí, es algo complicado, es algo difícil, más que nada por las agresiones que recibes de la gente. Las agresiones por el desprecio que tienen por este personaje, de que traicionó a Jesús, es algo complicado. Pero afortunadamente con el apoyo de mucha gente de aquí, pues he salido avante, he salido muy bien con los años que los he representado. ¿Dentro de esta representación y a lo largo del tiempo se ha sabido que hay personajes que se califican como malos, que de repente les va mal en su vida? ¿Judas es uno de ellos, esto tiene algo en especial? No, 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 fíjate que no, o sea, sí he visto, he platicado con los que han hecho el papel de Juzas anteriormente, pues sí me han platicado ciertas cosas, pues más que nada situaciones que les han sucedido. Afortunadamente, pues no, me siento bien, excepto las agresiones que he recibido físicas y verbales, pero de ahí, pues afortunadamente no han pasado mayores. ¿Llevas alguna preparación especial para poder personificar a Juzas y a Juzas? Sí, sí, más que nada, pues en este caso es tanto física como mental. Mental en el aspecto de que es muy largo el parlamento, es uno de los más largos después del de Jesús. Y la otra, pues el recorrido que hacemos, son tres recorridos de ocho kilómetros, y aparte pues yo me voy a la presión, donde te van jalando, o sea, una preparación física, pues si no perfecta, pues sí, debes de ser muy buena, para poder soportar, más que nada, el desgaste físico que tienes. ¿Cuántos años piensas participar en esta presentación con este personal? Pues, de acuerdo a los estatutos, son tres años, no sé, en este año puede ser este... Los estatutos marcan que es ratificación o elección de papeles, si no hay quien lo pueda representar, pues me quedaré otros dos años representándolo, de acuerdo a cómo lo marcan los estatutos. ¿Es seguro? ¿Te gustaría seguir participando? Pues sí, perdón, me ha gustado y... Escucha. Pues sí me gustaría seguir con el papel. ¿Qué mensaje nos puedes dar para la gente que nos ha hecho esta rama, la tienda que quiere salvar? Pues, invitarlos, invitarlos a que, pues si no pueden asistir a presenciarlo en vivo, el evento, pues por este medio, pues hacemos lo posible para estar a la vanguardia y estar en contacto con ustedes, pues que nos vean les agradecemos la verdad que se tomen ese tiempo para poder ver nuestra tradición e invitarlos, como no lo pueden hacer físicamente aquí, pues los invitamos por este medio que nos sigan en toda nuestra representación saludos y que estén bien